Necesitamos la unidad de todos los callembeños, de la gente urbana, de la gente rural. Hoy más que nunca necesitamos superar las diferencias políticas, pero necesitamos unidad, solidaridad y por favor respeto también, respeto. Sabemos que en algunos lados, algunos jóvenes estamos ir respetando a la familia, estamos ir respetando al barrio y a la comunidad. Por favor suspender a las actividades deportivas, pero abiertamente como si no pasara nada, estamos caminando por las calles. Por favor, en las calles de Callambe, en las comunidades, por favor, nuevamente les pido de corazón, les pido, les pido lastimosamente el coronavirus. No es un problema de Callambe, es un problema del Ecuador, es un problema mundial. Hicimos una planificación multitudinaria, hicimos una asamblea del COE con la presencia de los floricultores, de los empresarios, transportistas, presidente de las juntas parroquiales, presidente de los barrios, con iglesias, jóvenes, con clubes deportivos, grupos culturales, presidente de las comunidades, presidente de los barrios. Hemos realizado una asamblea, hicimos un plan de socialización, de visitar a los barrios, a las comunidades, a las juntas. Podemos decir que cerca de 30 mil personas de forma directa hemos socializado, hemos informado sobre la situación del coronavirus. Sin embargo, si valoramos la vida de cada una de las personas, de cada uno de los niños y niñas, creemos que es importante quedarnos en casa y con eso podemos evitar los contagios necesarios. Hagamos de conciencia, meditemos sobre la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras familias, y creemos que es importante en estos tiempos generar un proceso de unidad y de solidaridad entre los callambeños y callambeños. No se olvide que en norte de Callambe se caracteriza los centros de acopio de leche, donde existe la concentración de la gente todos los días en la entrega del ordeño, en la entrega de la leche. Igual hemos estado también monitoreando, trabajando en los cuidados necesarios. Desde el gobierno municipal, nosotros hacemos lo que podemos y lo hemos hecho y nos ha ido muy bien. Yo les digo, me atrevo a decir que somos el ejemplo del país, del país hasta ahora, decirles con mucha sinceridad, lo hemos hecho en fundigaciones, en todos los sitios que nos han pedido las asociaciones de vendedores, nos han pedido los presidentes de las juntas parruquiales, es decir, con todos los recursos limitados y escasos que tenemos desde la municipalidad lo estamos haciendo.